Muy bien, nueve de la mañana con tres minutos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Líneas Abiertas. Le damos la bienvenida y por supuesto empezando la semana con este interesante programa y también un interesante tema que estaremos conversando el día de hoy y ya está conmigo también don Francisco Ugarteche. ¿Cómo está don Francisco? Buenos días. Buenos días, Rommel. Sí, comenzando una nueva semana y abordando temas que, bueno, son recurrentes, ¿no? Y es un tema sobre el cual vamos a tratar esta mañana y seguramente muchas mañanas más porque tiene que ver con la vida y el destino de muchas personas. Así es, muchas personas no pueden tener el control de sus emociones y reaccionan de manera adversa, aún más en situaciones de estrés intenso. ¿Qué pasa si una de estas personas tiene un arma letal en sus manos y de pronto tiene situaciones que la persona tiene emociones fuertes? Es grande la probabilidad de que esta persona pueda de pronto desencadenar una desgracia, don Francisco, y eso es lo que estaremos hablando el día de hoy sobre el problema de salud mental en las personas y sobre todo aquí en Perú. Claro, justamente son los casos que últimamente se han registrado y que han conmocionado a la opinión pública que tienen que ver con agresiones, principalmente son agresiones a las parejas, a las mujeres. Y para tratar este tema contamos con la grata compañía de la doctora Marta Soto, ella es psicóloga, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí y, bueno, también con mucho entusiasmo de poder compartir, digamos, lo que podamos desde nuestra labor colaborar en toda la población, ¿no? Con este tema especialmente. Bien, a esta hora queremos presentar un informe que ha preparado producción para entrar ya de fondo a nuestro tema, pero también recordando a nuestra audiencia que ustedes pueden participar con nosotros llamando al 613-1701 y 613-1709. Escuchemos el informe. ¿Está en crisis la salud mental del país? Esto significaría tomar medidas urgentes para poder responder a la grave situación y así poder hacer cambios significativos. Pero para esto se debe entender el problema a profundidad y, si es necesario, proponer soluciones. Es necesario saber si la corrupción, tanto política como moral, es parte de la salud mental del país. Es necesario preguntarse si la inseguridad repercute en la salud mental o si la crisis de valores en la familia y de la sociedad afecta directamente nuestra querida sociedad. Es más, no solo es necesario preguntarse esto. Es urgente ver que la alta cifra de feminicidios, más de 100 casos al año según el INEI, y violencia contra la mujer es parte de la problemática de la salud mental del país. Que el bullying, la discriminación, la gran indiferencia social frente al sufrimiento de los más necesitados es parte de esta crisis. Incluso el estrés generado por el terrible tráfico de Lima, que genera accidentes y reacciones de agresividad, o la falta de educación y respeto a la propia comunidad, que afecta la misma autoestima de los peruanos, puesto que afecta la forma en que percibe el orgullo social. ¿Y qué hacer? Pues estos son síntomas que se ven todos los días, y la solución está en la educación en valores, en la educación en el respeto por el bien del otro como igual al bien de uno mismo. Para que una persona sea mentalmente sana, necesita la armonía en la sociedad, como numerosos estudios afirman, ya que el hombre es un ser social que necesita de vínculos de amor y respeto. El amor a la nación nacerá con el amor al prójimo, y necesitamos mejorar la educación para ello. Necesitamos proteger la familia, donde aprendemos a amar. Necesitamos aprender a amar a los valores sociales, defender las leyes que defienden nuestros derechos y de los demás. Para mejorar la salud mental en el país, se requiere de liderazgo y es líder aquel que aprende a enfrentarse con valentía a los problemas por causas nobles, aunque esto signifique sacrificio. Bien, hemos estado escuchando este informe, y según cifras, el Ministerio de Salud apenas en el 2017, según ellos decían, existen 4 millones de personas con alguna enfermedad mental, y de ello, solo el 20% recibe tratamiento adecuado. ¿Qué nos podría decir, doctora? Sí, bueno, realmente las cifras son alarmantes, ¿no? Si bien es cierto, estos días los medios de comunicación nos van informando sobre situaciones de agresión hacia mujeres y de atentado contra la vida de las mujeres, pero vemos también que hay una violencia que no genera de repente tanta visibilidad y que se da esta violencia hacia mujeres, sean parejas o esposas o en el contexto familiar, que es una violencia psicológica, ¿no? Esta situación de control, de celos, de prohibiciones, entonces también es una situación de violencia, pero que no se visibiliza tal vez porque no se ha dado una situación de violencia física propiamente, ¿no? Pero realmente las cifras son alarmantes, ¿no? En nuestro país, como mencionabas, más del 80% de la población que sufre algún tipo de dificultad psicológica no recibe la atención, o porque no lo busca, porque hay el temor de ser juzgado, de ir a un psicólogo, o porque a veces no hay, tal vez en el contexto en el que se encuentra, la accesibilidad a un servicio de salud que tendría que ser gratuito, digamos, ¿no? O algunos ni se dan cuenta que están pasando por alguna, de pronto, trastorno mental. No identifican que están teniendo una dificultad, ¿no? En nuestro contexto, si nosotros nos imaginamos 10 personas que conocemos, 6 de ellas están sufriendo un cuadro probablemente de estrés, ¿no? De 10 mujeres que conocemos, 7 han sufrido algún tipo de violencia, algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, no hace falta ir muy lejos o hacer una estadística, o sea, una encuesta para identificar que en nuestro contexto sí necesitamos ayuda. Necesitamos pedir un consejo, una orientación, alguna pauta. Puedo tener una relación de pareja que mantengo como 3, 4, 5, 10 años, pero es una relación donde sufro violencia y no tengo, tal vez, la fortaleza para poder separarme de esta pareja, ¿no? Entonces, necesito buscar ayuda. Yo creo que gran parte del cambio implica reconocer que necesito apoyo y que necesitar apoyo no está mal. Simplemente necesito encontrar nuevas formas de afrontar este problema que ya agote, tal vez, mis propios recursos y ser como que humildes y buscar apoyo, ¿no? Hay creo que muchos agentes que pueden apoyarnos en el cambio, como es, a ver, este, instancias de salud, de salud en general, algún establecimiento. Están también las iglesias para brindar apoyo en muchas ocasiones y tal vez familiares cercanos. O sea, creo que el tema de salud mental nos implica a todos, ¿no? No es únicamente a personas que están pasando por una situación propiamente de violencia. Vemos a veces en las noticias a la familia afectada o a la familia del agresor y decimos, ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pase esto? Y como que termina el noticiero y dejamos de identificarnos con esta realidad, ¿no? Cuando es nuestra realidad y creo que todos estamos implicados en esto, ¿no? Los papás, las mamás que nos escuchan, los profesores de colegio, o sea, todos, todos estamos implicados en este tema y necesitamos tomar como que un rol mucho más activo, ¿no? Sin ir muy lejos, uno de los casos que hace poco, no me el mes pasado, el 22 de abril, agentes de la Policía Nacional pues capturaron a Estefany Velázquez Liberato, de 20 años de edad, alias La Diabla, cabecilla de una temible banda criminal responsable de robo a una pollería y varios vehículos en el distrito de San Juan de Miraflores. De acuerdo a la evaluación de la Policía Nacional, pues esta persona presentaba una personalidad de tipo antisocial y pues es un perfil de una persona que de pronto tiene reacciones y hace daño a la población. Claro. Ahora muchos se preguntan y dicen, ¿de dónde surge todo esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a tal punto una jovencita, 20 años, no? O sea, súper joven, apenas 20 años con ya problemas, digamos, para poder adaptarse a la sociedad, ¿no? Muchos de los problemas parten del contexto familiar, ¿no? Porque esta sociedad es el resultado de estas sociedades pequeñitas que se llaman familias. Y si en este contexto familiar esta jovencita que tiene 20 años no tuvo esta estabilidad, este soporte, no solamente de afecto y de cariño, sino también de normas y de reglas. Porque si ella rompe las reglas de la sociedad lastimando a otros, perjudicando a otros, es porque en la familia no hubo reglas, no fueron claras, no se las supieron dar. Entonces, en algún momento ella aprendió a romper las reglas y no fue a los 20 años, ¿no? Claro, eso parte desde el seno familiar. Desde el seno familiar. Entonces, hay una crisis a nivel de familia, sí, ¿no? Hay papás que me dicen, bueno, nosotros tenemos problemas de pareja, pero ellos no ven esos problemas de pareja, así que yo no creo que ellos afecten. Y en realidad no. Si los papás como pareja tienen dificultades, no llegan a tener una buena relación, tarde o temprano eso va a afectar a los hijos. Entonces, hay muchos papás que sí necesitan como pareja también resolver muchos temas, no, justamente en pro de favorecer un contexto de salud emocional para nuestros hijos, ¿no? Porque ellos van a crecer y esta jovencita de 20, lamentablemente, no tuvo, digamos, este contexto más adecuado, más sano para poder desarrollarse y tener una personalidad, pues, sana, ¿no? Si no, ahora tiene, digamos, ya problemas con la ley, ¿no? A tan corta edad. Sí. Entonces, yo creo que la invitación para todos es estar atentos, o sea, desde mi posición, desde el rol que yo asumo, sea profesor, el papá, la mamá, que tengo un niño de cinco años y puedo decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero claro que tiene que ver, porque yo tengo que enseñar a mi niño, no solamente darle este afecto que él necesita, sino también poder ayudarle a que él sostenga el no. ¿Verdad? Es decir, tenemos a un joven, como veíamos en el noticiero, el caso de Aby, me parece, ¿no? Que, bueno, la jovencita le dijo, yo no quiero estar contigo, yo no quiero tener ninguna relación de pareja contigo, pero él no pudo aceptar el no, no pudo sostener lo que es no, esto no, o sea, lo que yo deseo no se va a cumplir, o sea, la vida no me va a ofrecer lo que yo quiero, muchas veces. Y en algún, digamos, en alguna etapa de su vida, aprendió que cuando me dicen no, yo voy a reaccionar con agresividad para cambiar este no, o para castigar a quien me dice este no. Pero esto, si retrocedemos, probablemente viene de un contexto donde cuando mamá o papá le decían no, tal vez estaba, no sé, en el supermercado, y le decían, no, hoy no hay helado, el niño se tiraba al suelo, pateaba a mamá, y mamá decía, ok, ya, toma el helado. O sea, esa dinámica de relación sí la aprendió en algún contexto. Entonces, yo creo que sí hay la necesidad de poder abrirnos como familia a buscar ayuda cuando hay algo que no estamos logrando solucionar de la mejor manera. Bien, 9 de la mañana con 15 minutos, alentamos a la población a que pueda participar con nosotros en este diálogo, conversando sobre la crisis de salud mental en nuestro país, llamando al 613-1701 y 613-1709. Lo que también la población necesita saber es que para saber que tenemos algún problema de salud mental no es necesario ver a una persona tal vez loca por la calle andando, tal vez andrajoso, sino de pronto también una persona bien vestida puede estar pasando por alguna situación o una crisis mental. Y es por ello que vemos todas las situaciones en diferentes ámbitos en nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que vamos a llamarlo así como dos grupos de dificultades en salud mental, ¿no? Aquel grupo de dificultades mentales que llamamos nosotros como, digamos, el contexto de la psicopatía, ¿no? Que ya es un problema con la sociedad, es decir, yo irrumpo reglas, leyes, puedo dañar a otras personas de alguna manera, el robo, el, digamos, el asalto, el intentar matar a alguien, ya es un tema, digamos, de psicopatía, ¿no? Pero hay otro tipo de problemas que también, digamos, influyen en nuestra sociedad. Están los temas de estrés, ansiedad, depresión. Y estrés, perdón, ansiedad y depresión, por ejemplo, son ya problemas en la salud psicológica similares a tener gripe. O sea, uno dice quién no tuvo en un momento un cuadro de ansiedad, ¿verdad? Y no son atendidos a tiempo. A veces, a veces, cuando hay una predisposición genética a un problema psicológico mayor y que de pronto esa predisposición nunca se hubiera como que despertado, se genera como que más intenso luego de un cuadro de ansiedad muy fuerte, ¿no? Entonces, la tarea es como que prevenir, ¿no? Si yo encuentro que sí, pues, últimamente tengo dolores de cabeza, siento una sensación como que necesito algo, pero no sé qué, o siento que ya la vida no tiene mucho sentido para mí. Entonces, esos son señales que me van a llevar a mí a decir, no, yo necesito buscar. Algo ha cambiado en mí. Yo no tenía estas sensaciones. Y buscar ayuda como un tema preventivo, ¿no? La idea es prevenir para no generar un problema psicológico mucho mayor que luego traerá consecuencias mucho más complejas, ¿no? Así es. Bien, vamos a ver si tenemos alguna llamada telefónica por parte también de nuestros amigos quienes están, pues, en sintonía en los 24 departamentos del Perú. Don Francisco, es un tema muy interesante. Sí, yo quería plantearle un caso que seguramente tiene mucho de machismo, pero algo de verdad tal vez también exista en lo que le voy a plantear y quería que nos comente. No conoce casos de una mujer que de pronto es maltratada por su esposo. La golpea, la maltrata, y bueno, ella termina, lo terminan separándose y al tiempo consigue otra pareja que igualmente la maltrata. O sea, eso ocurre, ¿no? Entonces dicen, no, lo que pasa es que ella algo tiene que... o que los busca, no sé, tiene un ojo clínico para escoger esas parejas o es algo que la mujer... Muchos dicen, o es que no hay hombres que sean diferentes, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que hay un contexto social donde las mujeres y los varones somos como criados y preparados para vivir esta escena muchas veces. Desde pequeñitos a los niños se les... como que se les prohíbe de alguna manera sentir la emoción de tristeza. No llores, ¿verdad? Tú eres un niño. Entonces, como que se le ayuda al niño... Los hombres somos machos, no lloramos. Son machos, no pueden llorar. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre, cuando un niño o hombre adulto siente tristeza? Como que no logra sostener la tristeza. Pero la emoción que sí le es permitida al niño es el de enojo, el de agresión de alguna manera. Bien, tenemos una llamada telefónica de provincia, parece de Cajamarca. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, le estamos escuchando. Adelante. Sí, está... Yo quería... Par en el tema que están hablando ahora. Sobre la denticia en todo el país. Yo le voy a... Algo que la gente o la medicina hoy lo llaman estrés. No existe el estrés. Lo que está pasando es una contaminación con bacterias y hongos que descansan el sistema nervioso. Ahí queda el interés y aparte de eso, que hay productos, formales que deten golosinas con drogas, contaminan a la persona, lo desquician, lo alocan, producen accidentes, ataques psicológicos, de muchas personas de la nada, se tiran a la vez al frente. O sea, hay cosas que están sucediendo, pero es por causa de bacterias trabajadas... Ay, no sé cómo les puedo explicar, pero trabajadas en esas negras, magia negra, algo así. Por eso es que está haciendo mucho daño a las disfacciones. Y si eso no lo toman en cuenta los políticos y hacen un trabajo, y entonces ya arreglan, se va a terminar en medio de tanto loco, porque hasta la política está contaminada con esas bacterias. Una bacteria es rungo. Bien, muchas gracias. Esta llamada de Cajamarca, bueno, una opinión del público, ¿no? Y pues claro, este programa está para escuchar también a la población. Para escuchar, sí. Podemos enfocarlo de diferentes maneras y creo que todos en lo que coincidimos es que hay un problema y que tenemos que buscar alternativas de solución. Y algo que nos mencionaba también es el caso de este ciudadano venezolano que se lanzó al tren hace unos días y pues ha generado bastante preocupación porque también hay una crisis de pronto de depresión de parte de la población. Claro, de ansiedad, de depresión, porque ellos están pasando por un duelo, lógicamente, y necesitan un apoyo emocional para procesar ello, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a este tema, esta consulta que me parece muy interesante, ¿no? Les decía justamente que tanto varones como mujeres vamos siendo criados en un contexto donde se nos despermitió algunas emociones y algunas no. A los varones se les es como que validada esta emoción y hasta de alguna manera incentivar esta emoción del enojo. Es decir, tú como hombre puedes expresar el enojo, ¿no? Indirectamente. Cuando ven un niño, los papás que juegan como que así, muy suave, dicen, ¿pero por qué juega así? Y el sombracito debería de jugar de forma más ruda, ¿no? Creen que es un problema si el niño no juega de forma ruda. Y a las mujeres, desde pequeñitas, nos forman de tal manera que es natural que la niña llore. Es más, tiene que llorar porque es una niña. Y la emoción que se le permite expresar a ella es el de tristeza, digamos, ¿no? Y aquella emoción que se le reprime es de enojo. Y esto es peligroso porque el enojo es una emoción también importante que muy bien manejada lo que permite es poner límites. Y entonces tenemos a jóvenes que no saben poner límites cuando el novio, el enamorado, está empezando a tener algunas conductas agresivas. No saben decir, no, aquí termina la relación, o sea, un alto, no me gusta esto que tú estás haciendo porque no se le ha permitido desarrollar esta emoción que es también válida. Y a los jóvenes, curiosamente, como no pueden sostener la tristeza, tenemos jóvenes que ante un rechazo sentimental se deprimen y como no pueden expresar en tristeza, lo expresan en enojo. Entonces, si nos permitieran vivir las emociones de forma saludable, lógicamente, pero vivirlas, aceptarlas como algo natural, que no tiene que ver con un tema de género, sino de ser humano, porque Dios nos ha permitido experimentar diferentes emociones con un propósito. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la formación. Entonces, si es tan joven que tiene una relación donde hay violencia y agresión, por alguna razón, tal vez por la ayuda de la familia, etc., ella decide romper esta relación. Pero como no resuelve algo más profundo, va a volver a elegir o encontrarse con una pareja que vuelve a tener conductas agresivas hacia ella. Entonces, creo que es un tema más profundo. Cuando a veces pasar por una relación de violencia va a requerir en muchas ocasiones, por no decir en todas, si yo salgo de una relación violenta, necesito un apoyo emocional para revisar, a ver, ¿qué me llevó a mantener una relación violenta? Sí, ¿qué fue lo que pasó en mí que no me di cuenta? ¿Qué necesito sanar, tal vez, dentro de mí para luego prepararme a formar una relación mucho más saludable? Entonces, creo que es un contexto de crianza, también, en muchas ocasiones. Nos ha ganado el tiempo la doctora Marta Soto, psicóloga, nos ha acompañado esta mañana. Doctora, tal vez un teléfono, algún derrotero para ubicarla, tal vez haya algún oyente que quiera seguir conversando con usted. Sí, claro que sí. Estamos para poder colaborar y ayudar. El teléfono es el 965-76-6416. Lo repito, 965-76-6416. 965-76-76-64-16. Una vez más, gracias a la doctora Marta Soto. Nos tenemos que despedir, pero los invitamos a un programa similar el día de mañana siempre, a partir de las 9 de la mañana.